Una ciudad o un pueblo, un lugar en Guanajuato llamado Yuriria, el espacio donde reside una historia de la que soy parte, pero que no me pertenece, justo a un lado de los recuerdos de otra época, los vestidos zampones que elaboraban las tías, las casitas contiguas ganadas en un juego de cartas, las caminatas alrededor del kiosco, el encuentro fortuito de mis abuelos, Dolores y Pedro. Dos extraños sin intención de encontrarse, terminaron compartiendo una vida. ¿A quién acudes cuando un recuerdo furtivo irrumpe violentamente en lo cotidiano? ¿Qué haces con todos esos sentimientos? ¿Cómo que la gente llegue a tu vida y de la misma forma se va? Una pelea, un malentendido, una mudanza, el fin de una etapa, una nueva pareja, el tiempo, hay quien sale y no regresa jamás, un cáncer, el cáncer. No todas las personas duelen igual, supongo que todos tenemos derecho a tener nuestros favoritos. Me pregunto si será egoísta extrañar a la gente por la comida que preparaban. La ensalada de zanahoria de mi tía, con muchas pasas y nueces. El homelé del abuelo, con la cantidad perfecta de jitomate y cebolla. O el pozole de mi abuelita, siempre de pollo. ¿Y qué es culpable de que la frase, el sexo como el pozole, entre más puerco, más sabroso? No tuviera sentido la primera vez que la escuché. Mi abuelita era una mujer estricta. Tenía una lavadora para la ropa y otra para los trapos de la cocina. Cuando algo no le convencía, podía sentir la desaprobación emanando de sus ojos. Y vaya que desaprobaba al mundo que la rodeaba, a la gente de la ciudad y su falta de valores, de limpieza, de vergüenza. Por esa misma razón, amaba estar en su casa y afirmaba que no tenía necesidad de salir de ella. A veces, me descubro a mí mismo mirando a los demás con desaprobación. El abuelo era un hombre serio, por lo menos cuando yo era niño. En mi opinión, se parecía bastante al abuelito de Heidi, tanto en físico como en actitud. En una ocasión, me regañó por jugar con tacitas de barro que usaban para adornar la cocina. Los hombres no juegan a la comida, sentenció. A veces, me resulta paradójico que mis primos más jóvenes los recuerden como una persona cariñosa que les regalaba almendras cubiertas con chocolate. Mi papá dice que cierto tipo de enfermedades están asociadas a la forma como las personas, manejamos nuestras emociones. En la familia de mi mamá, guardamos nuestras emociones muy profundo por mucho tiempo. Poca gente lo sabe, pero la barba que cubre mi rostro está ahí en honor al abuelo Pedro. ¿Cómo funciona el proceso de reconstrucción de la realidad? ¿De qué forma lidiamos con los que se dan? ¿Y con aquellos que se quedan en la memoria?